Muchos intentaron, no pudieron pararme Pa' bajarme de aquí, va a tener que matarme Porque no ha nacido uno mejor que yo Que llegue hasta arriba y le meta como yo Dírenme lo que quieran, un acento Y aún no ha nacido ninguno como yo Que llegue hasta arriba y le meta como yo